Hay que tener fe, hay que... Fe, hablando de fe, mira quién viene a vernos. El padre. Padrecito. Padre. Padre, su bendición. ¿Bendición qué eres, cabrón? ¿Bendición qué eres? Yo te voy a dar bendición, cabronsete. ¿Cómo entras? ¿Cómo entras acá? ¡Abridle la puerta! ¡Abridle la puerta que os mato! ¿Qué le pasa? ¿Qué está pasando, padrecito? ¿Por qué no está pasando? Mis feligreses. Todos colocaron su dinero en Renopla y los habéis estafado. ¡Debéis morir! ¡Iros al infierno como están! Y como Hitler, como torseños. ¿En qué mal momento quitaron la Inquisición? ¿Qué? ¿Cómo me meto aquí? ¡Sí! ¡Capullos! ¡Cabrones! ¡Sí! ¡Capullos! ¡Madre! ¡Ya van a ver! ¡Los voy a excomulgar! ¡Los voy a excomulgar! ¡Mira el cuento otro! ¡Eh! ¡¿Cómo se reconde debajo de las sotanas?! ¡Ah! Ni siquiera la iglesia nos quiere ahora. Bueno, está bien. Se exasperó. Es humano. Felizmente, Sandoval va a venir, ¿no? ¡Salud! Y por eso Lili ya no quiere hablarte. Por tener revistas con chicas. Eran chicas... ...calatas. ¡Ah! ¡Sí! ¡Ay! ¡Este piedrito se está muy bien! Escúchame, no te sientas mal. Hay un momento en la vida del hombre, una edad donde uno deja de leer chistes, revistas superhébiles y vas a ver cosas más didácticas, más bonitas. ¿Sí o no, Juli? ¡Claro que sí! ¿Verdad la cantidad de revistas con chicas que tengo? ¡Uf! ¡Te vuelves loco, hermano! ¡Te vuelves loco, hermanito! Escúchame, si tuvieras la cantidad de revistas que yo tengo... ¡Oh! No duermes, si quieres te las presto. No, 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 no. No quiero tener más problemas con Lili. Escúchame, problemas con las mujeres siempre vas a tener. ¡Siempre! ¿Sí o no? Las mujeres no saben nada sobre esto. ¡Nada! ¡Nada! Nosotros los hombres sabemos todo sobre la vida. Todo sobre la vida. ¡Hame caso! ¡Hale caso! ¡Sí! ¡Sí! No creo. Voy a pensarlo. Bueno, me avisas. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Mi vida. ¿Qué tal? Cosita. Amorcito. Linda. Hermosa. Sonríe, sonríe. Sonríe. Ya, estoy sonriendo. Con naturalidad. Somos inocentes. Ay, hijo mío. Tía, ¿qué haces acá? ¿Cuándo se lo vas a decir? Primero te vengo a ir al doctor. Bueno, vamos en este instante. ¡Sofi! No, no, no. Es que... Tengo miedo, tía. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Tienes que saber. De una vez. No, ¿sabe qué? Mejor vamos mañana. No, ahora. No, no, no. Vamos mañana, tía. No, no, no. No me forceguen. No me forceguen. No me forceguen. No me forceguen. Por favor, no. No, no, no. No, no, no. Así que coleccionando revistas de chicas con notas. Nosotras buscándolo para que nos den un poquito de apoyo. Y ustedes son unos cochinos sacrosos y no a vista. Cochinos, cochinos. Qué pena, Julia. Pensé que eras diferente. Me has decepcionado. No, yo no verte nunca más, Beto. ¡Hemos terminado! No, no, no. ¡Para siempre! No, amor, no. ¡Cierre, amor! ¡Cierre, amor! Por favor, por favor, por favor, por favor. Por favor, escúchame. ¡Au, Miguel! ¡Au, Miguel! Chiquita, chiquita. No, no, eran de Alex. De Alex. Mi amor. Eran de Alex. Chiquita, por favor. Mi vida. ¡Felicita! ¡Arranca, Oliverio! ¡Arranca! ¡Arranca! ¡Arranca, vieja! ¡Arranca! ¡Arranca! Es inútil. Sí, es inútil. Pues estamos perdiendo tiempo. El tíniciopanqui le va a obligar a casarse. Ya, déjala aquí. Ya anda corriendo a la hacienda. ¿Y dónde queda la hacienda? Aquí sí. No, mamita. Subes ese cerro. Luego bajas al valle. Cruzas el río. Pasas la papa. Llegas a un abra. Y ahí pasas dos cerros. Nomás encuentras un perro tuerto. Ahí es. No, ahí no esté. Ahí pasas. A la izquierda nomás. Caseta nomás. Sí, avanza nomás. Avanza. Corre. ¡Corre, Oliverio! ¡Corre! ¡Eso trato de hacer! ¡Ya sale el disco, pongo! ¡Siempre te recuerdo! ¡Barrio! ¿Quién eres tú? ¿Por qué me has traído aquí? Oliverio. ¡Oliverio! 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 ¡Viva la novia! Yo no soy ninguna novia No debes ver a la novia antes de la boda Es de mala suerte No, eso dice broma Vamos a arreglarte, vas a quedar como una princesa Ay, qué suerte, me casas con el Disney Yo no me voy a casar con nadie, ni siquiera conozco a Disney ¡Pauca! ¡Súchenme! ¿A dónde me llevan? ¡Oliverio, sientenme! ¡A dónde me llevan? ¿Sandoval va a llegar y nos va a sacar, no pillón? Sí, sí, Coco, sí No, di, Sandoval va a llegar y nos va a sacar, pues, di, sí, di, di ¡Di, sí, va a llegar, di! ¡Di, pichón! Va a llegar Amor, mi amor, tortita Mira, qué traje ¿Cómo te dejaron entrar? Ah, era mucho más grande Ah, sí, les gusta, qué bueno Acá tiene, ¿eh? Sí, sí Va a venir, ¿no? Sí, 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 va a venir Sí, 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 va a venir ¿Por qué no comes un poquito de tortita? No, no, lo guardo para el lonche en mi casa, salchiche guacho Coco cree que estamos bien, pero estamos fregados Tranquilo, pichón, todo se va a solucionar, no te preocupes Yo firmé los papeles, amor Yo firmé los papeles Pero tranquilo Yo soy el apoderado Pero, mi amor, no te pongas así Tienes que ser fuerte, pichón Ten fe ¿Pichón? Mi amor, ¿qué pasa? Mi amor ¿Pichón? ¿Qué pichoncito? Mi amor ¡Coco, coco! La masa elástica Creo que se atoró Se atoró, pichón Por Dios Con cuidado, con cuidado Bota, 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 pichón Bota, bota ¡Ah! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Ah! No me voy a casar No quiero saber nada con ese señor ¡Déjeme! ¡No me voy a casar! ¡A lo único que yo hago es a Loli Bello! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué estoy haciendo? Por las puras Hago todo esto Me quitaron a mi novia Me robaron toda mi platita ¿Para qué seguir luchando? Si no podría darle a la felicidad Todo lo que se merece en esta vida Mejor me quedo aquí Yo me siento muy sola Muy sola y Y necesito mucha fuerza Sí Y usted Usted se ve tan Tan fuerte Mercedes, mujer criuda de Hetrington Una mujer de mundo como tú ¿Cómo se va a asustar con un Con una pequeña tu violencia? Por favor Y te prometo que mañana Vamos a ir al médico Para salir de más Ay, Dios quiera Que sea una falsa alarma La llegada de un bebé Siempre es una bendición Pero por favor Que sea falsa alarma Por favor ¡Vamos a ir al médico! ¡Soy el corazón que se enamora! ¡Vamos a ir al médico!